Bueno, recordemos que para mucha gente el 31 de octubre recuerda el tema de Halloween, también el tema de las brujas, pero no nos olvidemos para todos los ecuatorianos que el 31 de octubre y un 31 de octubre de 1900 se decretaron las medidas exactas del escudo nacional actual. Desde esta fecha se conmemora hoy y cada 31, como es su día y como suena la música, el día del escudo ecuatoriano. Y lo que pocos conocen es que por más de 65 años no estuvo reglamentada su graficación. En la siguiente nota les contamos más. Eclipsado por las festividades de Halloween, el día del escudo en el Ecuador, es una celebración que recuerda las raíces de nuestra historia nacional. Según el historiador y académico Alfonso Ortiz, el escudo va ligado a la bandera y con el tiempo ha ido cambiando. Por ejemplo, luego de la guerra de independencia se utilizó una bandera con los colores cambiados en negativo. Era exactamente igual a la bandera coronela que debían llevar las tropas españolas, pero con los colores invertidos. Hasta que en 1830 se crea la República del Ecuador, donde se asumió la bandera de Miranda, en el amarillo, azul y rojo. Pero no es hasta 1845 que se decreta un escudo nacional, sin medidas, solamente se describen los elementos. Dice textualmente, un escudo ovalado que contenga interiormente en la parte superior el sol con aquellas porciones de la eclíptica en que se hallen los signos correspondientes a los meses memorables de marzo, abril, mayo y junio. Y finalmente, un 31 de octubre de 1900, en el gobierno del general Eloy Alfaro, se dan las medidas exactas del que ahora es nuestro escudo nacional. Y el 7 de noviembre de ese año, el general Eloy Alfaro firmó dicho documento poniendo el ejecutes. Los escudos se remontan a otras eras. De caballeros en el medio evo, las utilizaban en sus armaduras para poder ser identificados en las guerras. Pero, ¿qué significa en el siglo XXI para las personas? Una simbología de nuestro país, de lo que representó que nosotros podamos tener nuestro escudo nacional. Unos creen que hemos adoptado otros símbolos para identificarnos con nuestra patria. A veces no necesariamente tienen que ser símbolos patrios, a veces, qué sé yo, puede ser una comida, qué sé yo, el encebollado, por ejemplo. Si es que tú te pones a pensar, probablemente puede ser un elemento que te identifique más que la propia bandera, el propio escudo. Mientras otros creen que son inamovibles, porque son parte de nuestra historia. Y son los que han venido como transcurriendo de generación en generación. Y aunque no todos se identifiquen con el escudo, sí nos identificamos con el imponente cóndor, el manso río Guayas, el coloso chimborazo y el brillante sol que nos cobija verticalmente en la línea ecuatorial. Manuela Bedón, Noticias 7. Bueno, algunos elementos que son relevantes también que hay que destacar de nuestro escudo nacional. Como tú mencionabas antes de entrar al aire, el volcán chimborazo del río Guayas, que tiene una relevancia en nuestro escudo nacional. También el laurel. Cada uno de ellos tiene un significado preciso en este escudo nacional que conmemoramos el día de hoy, que lo recordamos y que fue instaurado como tal en 1900 en la presidencia de Eloy Alfaro. Siete blasones que surgieron luego de la independencia de Guayaquil fueron modificados de acuerdo a varias circunstancias hasta la aprobación final del Congreso del presidente Eloy Alfaro Delgado en 1900, que fijó este día, 31 de octubre, como la fecha recordatoria de este importante símbolo patrio de los tres que tenemos junto a la bandera nacional y el himno nacional del Ecuador. Algunas partes lo componen como el emblemático cóndor, con las alas desplegadas y levantadas en actitud de vuelo. Es un símbolo de energía y también de esfuerzo. El laurel representa la gloria de la nación. El óvalo, su entorno es de doble borde de color café con uniones, el mismo color de arriba hacia abajo. También tenemos ese sol dorado que resplandece dentro y que se une con esa imagen que tenemos en pantalla del chimborazo. Eso justamente queríamos mostrarles en pantalla, que no es ficción, que no es simplemente arte o un dibujo lo que tenemos en el escudo. No, en verdad, el río Guayas y de fondo el chimborazo es una imagen real que cuando el tiempo lo acompaña, cuando está despejado en Guayaquil, se pueden observar imágenes así y que son justamente las que inspiraron. Porque recuerdo de niño que mucha gente decía, bueno, pero es difícil ver que de la montaña salga el río. Pero no, eso sí sucede. Ahora, un dato que es muy importante tener en cuenta y es que sí, el escudo, la bandera, otros símbolos, con el paso de los daños han ido cambiando. Pero desde el 2003 está completamente prohibido modificar el escudo que se encuentra aquí a mi costado. No se puede modificar absolutamente nada. Así quedará perpetuado por toda la eternidad. Con las medidas justas, porque la graficación se modificaba como mencionas, pero no tenía las medidas. Ahora cada uno está estratégicamente colocado y es así como podemos nosotros conmemorar el día de hoy, el día del escudo nacional. No puedes cambiar absolutamente nada. Es un símbolo patrio que va a quedar por siempre. Que por cierto, también como dato, la gente a veces dice, bueno, nosotros compartimos bandera con Colombia y Venezuela, pero la diferencia es que tenemos escudo y ellos no. Son dos naciones que también tienen sus escudos. La diferencia es que el nuestro está siempre representado y es parte también de nuestra bandera. Así que un feliz día del escudo nacional. Si les gusta el Halloween, bueno, eso quedará de lado. Pero lo cierto es que recordemos también nuestros símbolos patrios y no los perdamos. Utilizado para entidades oficiales, públicas, educativas, militares y policiales. Vamos a rendirle un justo homenaje a nuestro escudo nacional hoy 31 de octubre. Continuamos. En un mes se prevé la posición del mandatario electo Daniel Novoa, una vez que el próximo miércoles 15 de noviembre el Consejo Nacional Electoral entregue las credenciales al binomio presidencial y la Asamblea ya esté posesionada. Así lo aseguró la titular del CNE, Diana Tamahín, en una entrevista a Noticias 7. Tras negar la impugnación del excandidato Fernando Tillería, quien se postulaba como asambleísta alterno por Europa, el Consejo Nacional Electoral continúa con su cronograma. Así lo explica su máxima autoridad, Diana Tamahín. Podría optar por el recurso de apelación ante el Tribunal Contencioso Electoral. Ese es un derecho que lo determina la ley. Sin embargo, es importante aclarar que cualquier recurso que interponga en este caso no tiene efecto suspensivo, por lo que el Consejo Nacional Electoral continuará con su planificación. De esta manera, las fechas para la entrega de credenciales que les faculta como autoridades quedarían así. Con fecha 13 de noviembre para asambleístas nacionales de Pichincha y del exterior y el 15 de noviembre para la entrega de credenciales al presidente de la República y vicepresidenta. Formalmente se estima proclamar los resultados electorales del próximo sábado 4 de noviembre. Por ello, Atahín hace un llamado. La conciencia y la racionalidad que tengan los excandidatos y dejar de interponer recursos que no caben, que son absurdos. Es así que la asamblea se instalaría el 20 de noviembre en su sesión inaugural y la presidirá la asambleísta más votada Pierina Correa. Nos contactamos con ella vía WhatsApp y nos explicó que en esa cita se elegirán al presidente y vicepresidentes del legislativo, así como a las autoridades del Consejo de Administración Legislativa CAL y al secretario y prosecretario. Mientras que la integración de las comisiones permanentes y ocasionales se realizará el día siguiente. La legisladora confirmó que prevén convocar para el jueves 30 de noviembre para el cambio de mando y posesión del nuevo gobierno del presidente Daniel Novoa. Diez días una vez instalada la Asamblea Nacional y para que se instalen están dentro de los plazos que corren a partir de la proclamación de resultados. Finalmente, en torno a la posible consulta popular que anunció el jefe de Estado electo, Atamain señaló que se reunirá con Novoa para mirar posibles tiempos y presentar el presupuesto y el plan operativo, puesto que además deben trabajar para las elecciones de 2025. Olga Velasco, Noticias 7. Y a propósito de la transición, aquí se lanzan una cantidad de fechas. Dice Diana Atamain que si el 20 de noviembre se posesiona la Asamblea, hasta el 30 tendría que ser la posesión de Daniel Novoa. Pero a propósito de ese tema, ayer lunes se reunió en Quito el equipo del presidente electo con funcionarios justamente de la Asamblea Nacional para definir el evento de posesión presidencial. Recordemos que tiene toda una gran ceremonia. Y según lo que han mencionado, parte de los miembros del equipo de Novoa es que la posesión sería el viernes primero de diciembre. Pese a que el CNE, ya lo hemos dicho, menciona que sería máximo hasta el 30. Ellos creen que debe ser el viernes primero. En todo caso, a finales de noviembre ya está previsto un ensayo general de la toma de mando. Bien, y Novoa será posesionado en la sede legislativa por el presidente de la Asamblea o la presidenta de la Asamblea que aún no se conoce. Dentro del equipo de transición se encuentran algunos de los futuros ministros como Gabriela Somerfield o Iván Carminiani. Mientras que hay otros nombres que se desconocen, se ocuparán cargos como Arturo Félix, Mónica Palencia o Juan José Reyes. Algunos nombres que están sonando en estos momentos y que todavía no están definidos. Un dato adicional para que lo comprendamos mejor. La Asamblea Nacional fue disuelta. Los asambleístas y las personas que trabajaron ahí, los que tenían contrato, evidentemente fueron desvinculados. Pero se queda un grupo que es el que maneja administrativamente la Asamblea y es el que se ha reunido con Pierina Correa, que es la asambleísta que va a presidir la primera sesión para definir cómo va a ser el evento de posesión de los legisladores. Y ese mismo equipo tiene que hablar con la gente de Daniel Doboa para también hacer la posesión presidencial, que insistimos, la fecha tentativa es o el 30 de noviembre o el 1 de diciembre. Lo cierto es que en diciembre habrá nuevo gobierno. Lo que estamos en estas fechas de cambios es porque es el resultado de estas elecciones extraordinarias. Porque normalmente, de acuerdo a lo que dice la Constitución, un cambio de mando tiene que ser el nuevo presidente posesionado un 24 de mayo. Pero en estas ocasiones, debido a las circunstancias y estas elecciones extraordinarias, como menciono, pues será una fecha sujeta a lo mencionado por el CN. Así estamos, pero en todo caso, 2023 terminamos este año con nuevo presidente. Y a propósito de eso, vamos a hacer un repaso de los perfiles confirmados. Tú ya mencionaste algunos nombres. Vamos a ver quiénes son los que van a integrar el Gabinete Ejecutivo y también su experiencia y sobre todo en qué van a trabajar. Veamos. Un gabinete ministerial está conformado por 20 carteras de Estado. Es decir, que ese es el número de ministros que necesita nombrar Daniel Novoa para su equipo de trabajo. Y entre los primeros decretos ejecutivos que firma un jefe de Estado luego de posesionarse es justamente el que permite oficializarlos. A un mes de que empiece el nuevo gobierno, ya se conocen algunos de los que serán ministros de Novoa. Por ejemplo, la empresaria quiteña Gabriela Sommerfeld en la Cancillería, a cargo de que nos retiren la visa Schengen. Otra mujer en el equipo ministerial será Sonsoles García, al frente de Industrias y Comercio, con la tarea de continuar con los tratados de libre comercio que quedaron pendientes. Los últimos nombres en confirmarse fueron el de Roberto Luque Núquez, ingeniero civil con estudios en Berkeley, experto en geología e ingeniería sísmica, quien liderará la cartera de transporte y obras públicas. Mientras que en agricultura y ganadería estará Franklin Danilo Palacios, quien fuese presidente de Acorbanek y director de la Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar. La lista de confirmados cierra Iván Carmiñani, hombre de confianza de su padre Álvaro Novoa, quien será el secretario de Comunicación, cargo con rango de ministro. Al resto lo conoceremos en los próximos días. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Y en otros temas, Petro Ecuador busca nuevas estrategias para la venta de crudo disponible, pues el contrato con Petro Tailandia está próximo a acabar. Ahora se priorizará los contratos a corto plazo que, según señalan, las autoridades da mayores beneficios al país. Desde el 2011, Ecuador mantiene contratos de venta de crudo de petróleo con Petro China y Petro Tailandia. El convenio con este último, por 17 millones de barriles, caduca en diciembre de este año y no se renovará. Eso libera producto para la venta y hace una semana se abrió un proceso para 11 millones de barriles, pero ahora se lo hará según los valores del mercado internacional y se extenderán hasta mes y medio. Se dice, perfecto, si tú me das un pago anticipado ahorita, no hay problema con la primera entrega, me pagas todo el crudo que vamos a venderte, pero cada mes tenemos que ir reliquidando. En esta última licitación se fijaron que las refinerías son las que mejor pagan por nuestro crudo, en relación al precio actual por barril. Pero, ¿qué pasa si se dan cuenta que existe una pérdida? Sencillamente el concurso se lo da de baja y no ha pasado nada. Lo que Petro Ecuador busca es adaptar diferentes estrategias para vender su crudo y no comprometerlo a largo plazo. Esa estrategia vamos a generar para que cuando esté muy barato el crudo no lo vendes y cuando sube el precio ahí aprovechas para venderlo. Solo Petro China se lleva 37 millones de barriles en promedio por año, es decir, el 40% de la producción hasta el 2027. Según dicen las autoridades, esto se respetará. Nosotros lo que vamos a tener es disponible para Spod un 60% y el 40% tendrán que honrarse los contratos que tenemos en este tiempo. Edison Saavedra, Noticias 7. Vamos con información de lo que ocurrió el día de ayer en el puerto principal porque los guayaquileños se mostraron inconformes ante la decisión de transportistas de subir el pasaje a 40 centavos. Desde el municipio de la ATM se ratificaron que no existe autorización para este incremento. Vamos a ver. Lunes, inició una nueva semana y miles de guayaquileños salieron a ganarse el pan, tomaron un bus para ir a sus lugares de trabajo y se toparon con que el pasaje ahora cuesta más. Chao, 30 centavos. Mira, no te asustes. Nada. Tienes que pagar los 40 y a los viejitos 20. Nosotros estamos pidiendo 10 centavos que no le perjudicaría al pueblo. La Federación de Transportadores Urbanos del Guayas ya lo había anticipado la noche del pasado domingo a través de un comunicado donde explican que el juez de Guayaquil les dio una acción de protección con medida cautelar para que aumente el pasaje hasta que el municipio realice un estudio técnico que, según ellos, no se ha dado. En el comunicado señalan, la falta de respuesta de la ATM fue analizada en la sesión de la FETUG, los que decidieron incrementar el pasaje a 40 centavos de manera provisional a partir de este lunes 30 de octubre hasta que la ATM haga los estudios. Conversamos la semana pasada y, sin embargo, lo que nos dijeron es que no tienen el estudio y que recién van a realizarlo. Inmediatamente, el municipio de Guayaquil dijo que no existe autorización para elevar el pasaje, que se mantiene en 30 centavos y 15 centavos para estudiantes y adultos mayores. Al no haber autorización, los agentes de la ATM sancionaron a los conductores que cobraban 40 centavos. Esto generó la reacción de Cristian Cermiento, presidente de la Federación de Transportadores Urbanos. Seguirán sancionando las unidades y lo que están dejando es el servicio de transporte público, pero no el transportista, sino las autoridades pertinentes. Y como siempre, los ecuatorianos son los más afectados, pues además del golpe al bolsillo, tuvieron que esperar, en algunos casos, más de media hora, pues los buses no llegaban. 10 centavos más que suma, pero a la vez nos incomoda, porque a pesar de que 30 centavos a veces nos ayudan, y ahora 40 centavos se nos hace más dificultosos también. Bueno, para mí, pues, ha sido una sorpresa, porque yo ni sabía nada de esto. A todo esto, el alcalde del puerto principal, Aquiles Álvarez, está fuera del país, y quien deberá resolver la situación será la vicealcaldesa, Blanca López. Edison Saavedra, Noticias 7. Bueno, mencionan a la vicealcaldesa, porque Aquiles Álvarez ayer pidió tres días de licencia, por eso le encarga la administración municipal a López, quien tendrá que afrontar este tema del alza del pasaje. Ya son por lo menos una veintena de buses suspendidos por la ATM, que no les permite entonces que estén cobrando de más, y que es un problema, porque mucha gente comentaba que salían a las calles con bastantes sueltos, como se dice comúnmente, con varios centavos, porque no sabían efectivamente cuánto es lo que les iban a cobrar. Claro, 22 unidades han sido puestas sellos que no pueden circular, pero lo que sí es cierto es que no todas las unidades en la ciudad de Guayaquil se unieron a esta alza de pasajes de 30 centavos a 40 centavos. Para que pueda existir una alza del pasaje, tiene que presentarse estudios, y eso es lo que en estos momentos están reclamando, porque hasta esta fecha, luego de todos los reclamos, no se han realizado los estudios técnicos para determinar cuál es el valor real del alza para el pasaje en la ciudad de Guayaquil. Así que en pocas palabras, si usted vive en Guayaquil, o tiene que ir a Guayaquil estos días, no permita que le cobran los 10 centavos extras, es decir, los 40 centavos, no lo permita. Y si eso sucede, repórtelo, porque están haciendo operativos por parte de la ATM para impedir que esto se haga, o de lo contrario, sancionar a las unidades de transporte que no están cumpliendo con la disposición. No hay alza de pasaje en Guayaquil. Este 2023 se vuelve a lanzar la campaña Solidaridad sin Mendicidad, la cual busca disminuir y erradicar la mendicidad y el trabajo infantil. Según datos de esta cartera de Estado, en el 2023 se identificaron a 19 distritos con mayor incidencia, priorizando a 35 de los 241 cantones. Con estas palabras se ve reflejado el trabajo que hace el MIES para sacar a los niños, niñas y adolescentes de las calles. La campaña Solidaridad sin Mendicidad sacó de las calles a cerca de 120 mil menores en el 2022. Para este 2023 se espera alcanzar nuevamente esta cifra. Todos los años se generan acciones de prevención en donde a través de actividades lúdicas, educativas, de concientización, llegamos y logramos frenar in situ a aquellas familias, padres de familia, niños, niñas que pueden salir desde las ciudades de expulsoras hacia las receptoras con todas las consecuencias. Carmen compartió con las autoridades que ahora sus nietos disfrutan de ser niños, jugando y estudiando. Ellos trabajaban con nosotros en las calles. Mis nietos ahora ya saben que están dedicados a los estudios, ya juegan, ya no están más en las calles, entonces ahora ellos gozan de su niñez. El ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, resaltó que su cartera de Estado cuenta con otros programas de ayuda, como el ETI, que es la Erradicación del Trabajo Infantil, que durante este año ayudó a 15 mil niños. Para ir poco a poco incorporando y hoy por hoy tener a 11 mil 980 niños, niñas y adolescentes en el programa Erradicación del Trabajo Infantil, la inversión de 9 millones 800 mil dólares que dispone el ministerio. La campaña inicia en este mes de octubre, varias fases y concentra sus esfuerzos. En la época navideña, donde una importante cifra de pobladores sale de sus lugares de origen a otras, en busca de caridad. Sin embargo, el MIES, para redireccionar la solidaridad de la ciudadanía, se encarga de la recepción de donaciones en sus administraciones zonales. Manuela Bedón, Noticias 7. El objetivo de esta campaña es básicamente erradicar también el trabajo infantil y sensibilizar a la ciudadanía para, por ejemplo, no entregar dinero a los niños en la calle, sino más bien canalizar donaciones a través del MIES o de otras instituciones, empresas privadas, todos que están trabajando mancomunadamente para erradicar esta mendicidad, este trabajo infantil de los niños en las calles y permitirles tener otras oportunidades. No es la primera vez que se presenta un proyecto como tal, también iniciativas desde el año 2022, pero este es un relanzamiento de esta campaña y es labor de todos también apoyar a Lautaro. Y es que el tema, según han dicho las autoridades, la mendicidad se ha convertido en un negocio. Entonces, hay bandas que captan a niños y que estos pequeños pueden conseguir entre 30 hasta 60 dólares diarios, según el caso, pidiendo dinero en la calle, muchas veces toman a niños pequeños en brazos y eso hace que la gente, obviamente por solidaridad, entregue más dinero, pero es explotación, como tú bien lo dices, y es un problema que afecta a ecuatorianos, pero también a venezolanos, porque incluso ya lo ha alertado las Naciones Unidas desde hace varios años, que la migración de extranjeros de ese país, perdón, que vienen aquí al país y a otras partes de Sudamérica, provoca que muchos niños estén en condición de mendicidad y eso es un problema social que hay que abordarlo y trabajarlo inmediatamente. Más de 370 mil niños en el Ecuador viven en condiciones de mendicidad. Vamos con Noticias Internacional y este fin de semana de saqueos, bombardeos fueron en la Franja de Gaza, mientras los muertos siguen aumentando, al igual que las tensiones a nivel internacional. La paciencia, al igual que los suministros, se agotan en la Franja de Gaza. Este fin de semana, un grupo de civiles palestinos asaltó almacenes de la Organización de Naciones Unidas para llevarse artículos de primera necesidad que escasean en el territorio. Hemos bebido agua infestada de insectos porque no encontramos agua embotellada en los supermercados. El que tenía algo de dinero ya se le acabó. Esto debido al bloqueo de Israel que no permite el ingreso de gran parte de la ayuda humanitaria al tiempo que continúa el bombardeo en diferentes zonas del norte de la Franja, además de las incursiones terrestres. Jamás no se queda atrás y en las últimas horas ha publicado imágenes del ataque a tanques de guerra que circulaban por la frontera entre Gaza e Israel. La segunda fase de la guerra ha comenzado, según declaró el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. La guerra dentro de la Franja será larga y difícil. Estamos preparados para ella. Una guerra que entra en su cuarta semana y que, según la organización internacional Save the Children, ha cobrado la vida de más de 3.000 niños, más que cualquier conflicto en los últimos cuatro años. Cifras que resultan difíciles de digerir para la comunidad internacional que ha empezado a reaccionar con violencia. Es el caso de esta multitud enfurecida que irrumpió en un aeropuerto de Rusia tras el aterrizaje de un avión procedente de Israel, obligando a las autoridades a cerrar las instalaciones y desviar vuelos. Los manifestantes portaban carteles con mensajes como «Estamos en contra de los refugiados judíos y no hay lugar para los asesinos de niños» y rodearon el avión que no pudo desembarcar por seguridad hasta que fueron desalojados por la policía. Los incidentes dejaron 10 heridos, dos de ellos de gravedad. Miriam Zambrano, Noticias 7. Se prevé que hoy van a entrar, y se prevé porque no es confirmado que efectivamente lo pueden hacer, 80 camiones de ayuda humanitaria a la franja de Gaza, en un lugar donde ya hay 8.500 fallecidos del lado palestino de los que viven en Gaza, y se habla de mil niños desaparecidos, no los encuentran. Se sabe o se cree que están bajo los escombros, no han sido identificados, pero al menos mil niños es el cálculo que hacen desde Gaza. Sin embargo, lo que menciona Israel es que en cambio la gente y la comunidad internacional está más apegada al tema palestino, por eso el fin de semana difundieron imágenes de cómo fue la incursión armada de Hamas el 7 de octubre a algunas partes de Israel, y mostraban que fue un ataque totalmente cruel, inhumano, en el que mataban de formas que no las voy a describir a personal civil. Entonces es algo, Meche, que no hay como tomar una postura, pero lo cierto es que aquí quien está perdiendo es la humanidad. Lo que hay que entender es que esta guerra no solamente se está librando a través de los tanques, a través de los misiles, sino también es una guerra diplomática y de imagen de los dos países, y sobre todo de Israel, que trata de mostrar cómo efectivamente lo hizo con este video, que es lo que está ocurriendo. Las cifras dicen lo contrario, el mundo tendrá que continuar llevando sus mayores intentos para ayudar a que esta guerra finalice, aunque las fuerzas de defensa de Israel ya desplegaron algunas columnas de tanques y cientos de soldados al norte y al sur de la ciudad de Gaza con un intento de asfixiar totalmente la capacidad de defensa de Hamas antes de ese asalto final al santuario del grupo terrorista que se está esperando, Lautaro. Y ya lo dijo Netanyahu, entonces esto será una larga guerra la que están librando dentro de Gaza. Recordemos que es la franja dominada por palestinos, donde predomina Hamas, y según lo que está mencionando, Hamas utiliza a personal civil como escudo humano. Bueno, veamos qué sucede. Cambiemos de tema porque es otra noticia triste, Meche, pero sobre todo para los que veíamos esta icónica serie de Friends. Recordemos que hace, bueno, de fin de semana de hecho, falleció uno de los actores y se dice que es a causa de un posible ahogamiento. Esa sería la causa de muerte de Matthew Perry, quien interpretaba a Chandler, según lo que ha dicho un informe preliminar de la policía, posible ahogamiento. En todo caso, personas del medio televisivo, del cine y admiradores le están rindiendo homenaje en espera de detalles sobre su funeral. Veamos. Así era el simpático Chandler Binge, uno de los personajes principales de la conocida serie televisiva de los 90 Friends. Interpretado por el actor Matthew Perry, quien fue hallado sin vida en el jacuzzi de su casa el fin de semana. A decir de la policía, se trataría de un incidente de ahogamiento. Sin embargo, las investigaciones continúan. Tras conocerse el fallecimiento del actor de 54 años, sus fanáticos, amigos y gente del medio le rinden homenaje, al tiempo que esperan conocer detalles sobre su funeral. Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Matthew Perry. Fue un verdadero regalo para todos nosotros. Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fanáticos. Trajo tanta alegría a cientos de millones de personas de todo el mundo con su tono cómico perfecto y su ingenio irónico. Su legado perdurará a lo largo de incontables generaciones. La plataforma de streaming HBO, que alberga los 236 episodios de la serie Friends, también expresó un mensaje en el que dice En memoria de Matthew Perry, 1969-2023. Dice la imagen que ahora se puede observar al inicio de cada capítulo de la serie. En realidad era uno de mis personajes favoritos. Su sentido del humor era súper seco y crecí viéndolo con mi familia. Contrario a lo que era su personaje en televisión, fuera de la pantalla su vida estuvo marcada por la adicción a las drogas, el alcohol y una fuerte depresión, con la que luchó por años y sobre la que escribió en su libro autobiográfico. Tras el final de Friends, después de estar 10 años al aire, Perry participó en varias películas sin alcanzar el éxito que tuvo la serie. Hasta el momento ninguno de sus compañeros de elenco se ha pronunciado sobre su muerte. Según medios locales, se espera que en las próximas horas los cinco protagonistas de la serie emitan un comunicado en conjunto. Con redacción de Emilia Reynoso, Olga Velasco, Noticias 7.